Para conocer los detalles acerca de la salud de Diego, 24 horas internado. Cuando estábamos haciendo el noticiero ayer, se conoció la noticia que nos conmovió a todos y que hoy está reportada en prácticamente todos los diarios del mundo. Y hay más títulos. Diceo preso. El Barra Brava de Boca ya está en la cárcel de Ezeiza. Se entregó esta tarde, tras 20 días en la clandestinidad. 20.000 evacuados. Cada vez hay más damnificados en Santa Fe por el avance de las aguas. En Entre Ríos ya murieron dos personas. Piccioli, la condena. 15 años fue la sentencia que le impusieron a Edgardo Petrochi por el crimen del joven de 18 años en la Panamericana. Botnia por dentro. Por primera vez les mostramos cómo es y cómo funcionará la planta de la polémica. En instantes, en vivo, desde Fraiventos. Los Cuidacoches. Recaudan cientos de pesos por noche con el presunto aval de la policía. En minutos les mostramos otro negocio oscuro detrás de los Cuidacoches. Laje, asaltantes detenidos. La policía apresó a los presuntos delincuentes que el martes amenazaron y robaron al periodista en un country de Garín. Asalto y polémica. El gobernador Solá dijo que el robo a 11 autos en la Panamericana no existió. En instantes le responde una de las denunciantes. El gobernador Soláctico. 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 El gobernador Soláctico.